Cristo Cristo, el Hijo Rey Soy el Hijo Rey El Hijo Rey Con Cristo, con Cristo, soy el Hijo Rey Te adoramos papá Te bendecimos con todo nuestro corazón Aquí está tu pueblo, en tu presencia, Señor Amor 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 No importa que yo no tenga lugar Yo tengo un palacio, el sol va a cambiar Amor Amor Y mientras que llego, yo puedo cantar Soy el Hijo de un Rey Aleluya, soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey Con Cristo, feliz Soy el Hijo de un Rey Amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!